Ser una ratonera. Abandonada. Muy descuidada. He visto basuras. Se generaban malos olores en esta parte. Siempre habían atracos. Todos estos pensamientos serán cosas del pasado porque hoy inician las obras del nuevo Chambacú. Este será el epicentro para el deporte, la integración y la felicidad de los cartageneros. Ven y te lo muestro. El proyecto contempla la construcción de cancha y parque infantil, un parque para mascotas, zona común, un sendero peatonal, un corredor turístico y comercial y, por supuesto, parqueaderos. Y estas condiciones serán cosas del pasado porque se construirá una cancha de fútbol 11 para que todos nuestros niños y adolescentes puedan venir a disfrutar del deporte. Y para los amantes del softball, se hará la recuperación del estadio con iluminación, graderías y un buen cerramiento. El skatepark recuperará su brillo, será transformado para que las patinetas vuelvan a ser protagonistas y justo al lado se construirá el coliseo de baloncesto y voleibol. Me parece muy, muy chévere porque podemos tener tiempo también los estudiantes cuando sacamos de aquí, pues, de irnos y parcharnos. Sería algo espectacular para mí porque yo soy una de las personas que más disfruta de estos espacios acá. El nuevo Chambacú es una realidad y todos somos parte de esta nueva historia. Comparte este video para que más cartageneros vean y sepan cómo Cartagena se transforma.